Externarle las preguntas que como presidenta de esta Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático traigo a través de este año que hemos trabajado, varias de las preguntas y de los cuestionamientos que tenía han externado ya mis compañeros, como la primera pregunta que traía, que era sobre el tema de los reglamentos de la ley para la prevención, gestión integral y economía circular de los residuos, que ya comentó mi compañero Gasca, así como también sobre el tema de Holbox, que en su momento fuimos parte de este exhorto que hicimos también a la CERMARNAT. Y varias de las cuestiones que agradezco a mis compañeros por estar aquí, porque ninguno es tema menor de lo que han cuestionado y también le agradezco que ha dado respuesta a cada uno de estos cuestionamientos. Mi pregunta sería, en el tema del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, celebro que con la instrumentación de la estrategia de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal en el Estado, hemos alcanzado un desarrollo sustentable y de bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Sin duda, es un gran avance para sumarnos como Estado a la emergencia climática global para limitar el calentamiento a 1.5 grados. Aún así, podemos ver que el último inventario estatal de emisiones de gases de efecto invernadero que tenemos en Quintana Roo, fue el publicado en el año 2010, y este comprende las estimaciones de las emisiones por fuentes y sumideros para el periodo 2005-2010, por lo que este instrumento contemplado, tanto en la Ley General de Cambio Climático como en la de Acción de Cambio Climático Estatal, no ha sido actualizado. Recordamos que este inventario es uno de los instrumentos que debe contener el Plan Estatal de Acción de Cambio Climático, que de acuerdo con las leyes generales en la materia, se deben de presentar al inicio de cada administración estatal. Y agradezco, secretario, que como usted así lo quedó en esta misma mesa el año pasado, recibí el día de hoy esta información por parte de usted. Reconozco la labor que ha hecho desde que llegó a la Secretaría. Ha habido avances importantes en esta materia, pero hay acciones que están contempladas en la Ley General, como en la local, que no podemos dejar de cumplir. Mi petición sería, si nos pudieran informar si existe alguna intención o hay algún avance con respecto al inventario estatal de emisiones de gases de efecto invernadero. Gracias, diputada, por la pregunta. Es muy importante el tema que usted señala, porque realmente la estrategia de descarbonización, la atención de los temas de cambio climático, si no tenemos una línea base actualizada, realmente no vamos a saber de las acciones que estamos emprendiendo, que ahí está el informe que yo le estoy dejando, pero realmente cómo vamos avanzando con ellas. El tema de la actualización del inventario de emisiones es un tema que está pendiente. Yo he estado haciendo las gestiones para lograr los recursos presupuestales que nos permitan la actualización tanto del programa estatal de cambio climático como del inventario de emisiones. Desafortunadamente, a ustedes, mejor que a mí, creo que les consta los problemas presupuestales que derivaron de la pandemia, cómo se cayeron los ingresos de la entidad. Y claro, eso ha venido, además, abriendo frentes nuevos que no estaban considerados, el frente de salud pública, el frente del sargazo, en fin, varios otros temas que desafortunadamente no permitieron que nosotros contemos con el apoyo presupuestal para realizar la actualización del inventario de emisiones. También lo estamos previendo, lo estamos solicitando para el próximo año. Ojalá que esta legislatura también sea sensible con esa situación para poder contar con los recursos presupuestales necesarios que nos permitan realizar estos trabajos. Hay instituciones aquí que nos pueden ayudar. Yo creo que podemos lograr una buena sinergia con instituciones como la Universidad de Quintana Roo, que fue la que trabajó en la realización del inventario con fecha de 2010. Me parece que ahí hay experiencia, hay gente capaz para poder realizar estos trabajos, pero sí, es un esfuerzo que cuesta dinero y hay que ponerle recursos para ello. Yo voy a insistir ante las autoridades correspondientes, en mi caso, para ver si logramos estos apoyos, para que podamos contar con la actualización del reglamento. He estado, inclusive, haciendo gestiones con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, con el INEC, para ver hasta dónde también el Gobierno Federal nos puede apoyar con algo de recursos. Para esto, no he recibido hasta ahorita una respuesta positiva. Sí ha habido un esfuerzo de capacitación de gente local para poder trabajar en estos esquemas, pero sí coincido con usted de la relevancia que tiene la actualización del inventario de emisiones para que la próxima Administración Estatal pueda realmente contar con un documento que les permita realmente cumplir, sobre todo porque Quintana Roo es miembro de los compromisos nacionales en materia de las contribuciones nacionalmente determinadas para cumplir con los Acuerdos de París, porque Quintana Roo es miembro de la Alianza de Gobernadores por el Clima y por los Bosques, porque Quintana Roo es miembro de la coalición Under Two, o sea, la que busca que mantengamos el calor por debajo de los dos grados, y porque es algo fundamental para nosotros el poder precisamente avanzar en construir una economía baja en carbón. Entonces, ese sería mi comentario. Gracias, Secretario. Mi siguiente punto es en base al Programa de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable, que en meses pasados el Ayuntamiento de Tulum aprobó, el cual fue expedido y publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 31 de marzo, y que en dicho programa se aprobaron usos de suelo suburbano, de turismo convencional y de turismo alternativo, en las áreas contiguas a la área natural protegida, Santuario de la Tortuga Marina, Escasel, Escaselito. Esto afectaba de manera directa a las zonas de influencia de Escasel, Escaselito. Afortunadamente, a través de la presión que ejercimos desde este Congreso, que exhortamos al Ayuntamiento de Tulum, y con el desconocimiento público del programa aprobado por parte de la Semarnat, el Cabildo decidió cancelar el programa y trabajar en uno nuevo. Lamentablemente, la SEMA no se pronunció al respecto, en un tema de gran relevancia para el medio ambiente de nuestro Estado. Si bien, en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, establece que antes de ser publicados este tipo de programas, deberán contar con el dictamen de verificación de congruencia, que para tal efecto, emita la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Me gustaría saber lo siguiente. La Secretaría participa en algún momento del proceso de elaboración y aprobación de estos programas de ordenamiento territorial, ecológico y desarrollo urbano sustentable. Ya nos comentó en la presentación que tienen una buena coordinación con ellos, pero me gustaría saber específico qué pasó en el caso de Tulum. Gracias, diputada. En el caso de Tulum, lo que pasó, básicamente, y creo que es el conocimiento público, es que la publicación del programa municipal de ordenamiento territorial, realmente la Semarnat interpuso una controversia constitucional, específicamente para el caso de Iscacel, que es un área natural protegida dependiente del Gobierno del Estado a través del IBANCRO, del Instituto de Biodiversidad. Lo que yo le puedo confirmar es que nosotros hemos sido muy activos con el Consejo Comunitario, con el Consejo Asesor de esta área natural protegida, y que no solamente eso, sino que hemos estado buscando la ampliación del santuario, de esta área natural protegida, el santuario para la protección de la tortuga. En el sentido de que hay predios ahí que son propiedad de la Universidad de Quintana Roo, yo he estado haciendo un seguimiento muy puntual con el rector para lograr, precisamente, que tengamos una coordinación adecuada. Hoy contamos con un estudio técnico justificado para el programa de Iscacel, que justifica, justamente, la ampliación del área, y lo cual le daría a Iscacel, además, una mayor protección para la labor fundamental que ahí tenemos, que es la conservación de la tortuga. Hoy, yo creo que hay la gran oportunidad, y así lo hemos venido nosotros trabajando con Semarnat y con la CONAM, de hacer esta revisión, que hemos hecho unidad de gestión por unidad de gestión, en el caso del programa de Tulum, para que podamos establecer, establecer, de una manera ya consensuada con la federación, cuáles deben de ser los usos, cuáles deben de ser las densidades para cada unidad de gestión, tomando en consideración que ahí pasa la fractura de Holbox, tomando en consideración que ahí está, precisamente, un área de interés fundamental, como es el Santuario de la Tortuga Marina. Y yo, sinceramente, tengo la confianza de que vamos a lograr los acuerdos correspondientes con la Universidad de Quintana Roo, para no solamente consolidar el Parque de Iscacel, sino ampliarlo a una zona que va más allá de la carretera, para que haya una protección, inclusive un poco más sólida, para los fines que tiene el Santuario de Iscacel, Iscacelito. Así es, también esa es la petición ciudadana que han acercado a nosotros todas las personas que están interesadas y que trabajan todos los días por mantener y proteger este santuario tan importante para los habitantes y para el territorio de Tulum. En este mismo tema, me gustaría preguntarle qué acciones o programas está realizando la Secretaría o el Ivancro para proteger y mantener conservadas las zonas de influencia de las áreas naturales protegidas, tanto federales como estatales. Bien, el Ivancro, como lo acabo de comentar ahorita para el caso de Iscacel, lo que ha estado haciendo, en primer lugar, es consolidando la participación comunitaria en cada uno de los parques, de los parques que son responsabilidad de nosotros, buscando no solamente la participación comunitaria, sino también el involucramiento de instancias que nos permitan allegarnos de recursos y de fondos para poder realizar la labor fundamental que es la vigilancia, el mantenimiento, la educación para la conservación de los parques. Hay organizaciones con las que tenemos contacto, que nos están apoyando, es el caso de SACTUN, es el caso de algunas otras organizaciones, la misma CONAVIO, instituciones académicas con las cuales tenemos una organización y una comunicación muy buena para la conservación de los parques estatales. Por ejemplo, en el caso de los que son las áreas del norte, la Laguna Chacmuchuch, la Laguna Manatí, que son parques que dependen del gobierno del Estado, venimos construyendo estas alianzas con los propios municipios. comentaba yo que justo algunas denuncias ciudadanas nos están permitiendo ahora construir soluciones a casos que están afectando las áreas naturales, sobre todo a través de lixiviados en antiguos rellenos sanitarios. y así puntualmente en cada uno de los 10 parques hemos venido haciendo acciones específicas. En Cozumel lo estamos haciendo, lo estamos haciendo aquí en el sur con el Santuario del Manatí. Tenemos un pequeño parque en Bacalar, donde ya ahora con Sedatu estamos también por iniciar la construcción de un área que va a incluir un pequeño centro de interpretación para dar información sobre los estromatolitos y sobre algunas de las otras áreas que tenemos en la Laguna. O sea, hay una acción puntual por parte del IBANCRO. Y en este punto, para no alargarme mucho, también, diputada, le voy a mandar un documento detallado de cómo está el IBANCRO atendiendo puntualmente los temas que son de interés de usted. Perfecto, secretario. Y ya para ir terminando mi intervención, es de reconocer que unas principales acciones que ha hecho este gobierno por la conservación del medioambiente es el haber contratado el seguro paramétrico para la recuperación de playas y arrecifes de coral contra huracanes, un instrumento único en el mundo para temas de conservación y cuidado de los ecosistemas costeros. Derivado de los huracanes que el año pasado azotaron las costas de nuestro Estado, en específico el huracán Delta, categoría 3, este año se cobró el monto del seguro paramétrico por 17 millones de pesos. Usted, el 12 de septiembre, declaró que de esos 17 millones se utilizarían 10 millones para la rehabilitación de la recife de coral afectado y que los otros 7 millones irían a un fondo de ahorro que será utilizado para cualquier eventualidad. Leyendo el informe de la greosa del quinto informe, se hace alusión en un párrafo a la recuperación de estos 17 millones. No hay mayor información. Mi petición va en el sentido de que exista la mayor transparencia en la utilización de estos recursos y, como comenté antes, que sea uno de los grandes aciertos de esta Administración y pionero a nivel mundial. Por lo que le pediría, señor Secretario, nos pudiera hacer llegar a esta Comisión un informe detallado de en qué se ha ejercido y se ejercerán en el corto, mediano y largo plazo los 17 millones de pesos obtenidos por el cobro del seguro paramétrico. Con mucho gusto, diputada. Le informo brevemente que de los 17 millones de pesos que pagó el seguro, en efecto, 10 millones de pesos ya fueron asignados a tres instituciones, a Inapesca, a Oceanus y a Arte y Cultura de la Zona Norte, para destinar estos 10 millones de pesos. Van 5 millones para Inapesca, 2,5 millones para Oceanus y 2,5 millones para Cultura, Arte de la Naturaleza en la Zona Norte. 6 millones de pesos fueron destinados a la adquisición del seguro para este año. Tenemos hoy cubierto desde Punta Cancún hasta ahora Banco Chinchorro, para si tenemos, afortunadamente hasta ahorita no hemos tenido un huracán con categoría 3 o con 90, ahora establecimos, el seguro paramétrico estableció otros parámetros para proteger aún más nuestros arrecifes con base a la experiencia del año pasado y ahora establecimos un límite de 90 nudos, que es un poco más abajo de categoría 3, o sea, es categoría 2, digamosle, con lo cual estamos logrando una mayor protección para los arrecifes en caso, en la eventualidad, esperemos que no sea así, de que este año tengamos alguna afectación. Y el millón de pesos que quedó lo estamos destinando para labores de rehabilitación. Son dos conceptos diferentes en la tecnología para trabajar con los arrecifes. La rehabilitación implica un trabajo de casi, casi de pegado de los corales que son dañados. Y la restauración ya es un trabajo más a fondo para la siembra de nuevas colonias de coral. Estamos hoy también buscando fondos para poder cubrir el seguro del próximo año. Ya tenemos algunos contactos, algunos ofrecimientos, precisamente de instituciones internacionales interesadas en Quintana Roo y en la importancia de los arrecifes de Quintana Roo. De manera que también ya estamos trabajando para la posibilidad de obtener fondos para cubrir el seguro paramétrico de 2022. Pero sí le preparo un informe detallado, y se lo hago llegar, de cuál fue todo el proceso. Integramos un consejo asesor con gente experta, con gente que nos ayudó en la selección, precisamente cuando lanzamos la convocatoria, en la selección de los proyectos, de acuerdo a la experiencia de los que fueron convocados. Y ahora estamos simplemente haciendo el seguimiento para que los informes que nos vayan a ir dando de cómo se va a atender este tema, los vamos también a poner a disposición de esta soberanía. Con mucho gusto. Muchas gracias, secretario. Y ya para terminar, me gustaría hacer aquí tres de las preguntas que nos han hecho en las redes sociales. Las demás me gustaría podérselas hacer llegar a usted y a su equipo y que nos las pudieran contestar para nosotros, a su vez, replicarlas a la ciudadanía. Pero voy a hacer tres de ellas. La primera es, ¿qué acciones se realizan para regular a los chatarreros en el Estado? La segunda pregunta es, de acuerdo con informes de la PPA, se han asegurado aproximadamente 287 mil unidades entre plástico y poliestireno, consistiendo en una medida precautoria del producto. ¿Por qué de manera precautoria y cuál es el procedimiento para estas aseguraciones? Y la tercera es, ¿por qué en días pasados la PPA canceló la visita de inspección al relleno sanitario en el ejido Arón Merino en Bacalar? Bien, con todo gusto, diputada. En relación a la regulación de los chatarreros, yo quiero decirle que la ley nos mandata programas de manejo de grandes generadores. Pero en relación a este asunto, para no decir aquí algo inexacto, también le ofrezco que vamos a revisar este asunto para enviarle a usted un informe detallado de cómo lo estamos atendiendo, cuáles son hasta ahorita las acciones que hemos venido desarrollando y cuáles serían, de alguna manera, los márgenes de acción de la Secretaría para regular a los chatarreros. También, ¿por qué de manera precautoria se hicieron estas visitas? Bueno, la propia ley de prevención, gestión integral y economía circular de residuos establece también que hay una gradualidad para que se vaya preparando la economía para evitar la entrada de estos productos. Hay muchas empresas pequeñas que viven precisamente de la venta de cierto tipo de productos que tienen que reconvertirse y la situación que nos ha tocado en esta manera ha sido, en primer lugar, justamente ya buscar que quienes tienen un inventario pues lo vayan simplemente desalojando y que no sigan metiendo más productos, sobre todo en partes que no son las islas. En el caso de las islas, ahí sí hemos sido mucho más contundentes. Y en relación a la visita del elegido Aarón Merino, pues la verdad es primera noticia, ya tendré que consultarlo con el procurador si realmente canceló alguna visita al elegido Aarón Merino. La verdad es que el anterior presidente municipal, los residuos los estaban llevando a un sitio dentro del municipio de Tompe Blanco. Entiendo que ahora el actual presidente municipal ha buscado un arreglo con el elegido Aarón Merino para que ahora los residuos vuelvan a llevarse al antiguo relleno sanitario que había sido cerrado por decisión de los ejidatarios, pero no tengo yo información de que haya habido una cancelación. O sea, en primer lugar, una invitación para verlo, y en segundo lugar, una cancelación. Pero yo con todo gusto investigo esto porque sí también nos interesa a nosotros estar cerca de los municipios, orientarlos, donde nos es factible, para que también hagamos una evaluación de cuáles son las condiciones actuales de ese relleno que está aquí en el elegido Aarón Merino, si conviene realmente al municipio volver a utilizarlo o si mejor conviene realmente buscar alguna salida con una solución de más fondo. Gracias a todos los ciudadanos que nos están escuchando. Nos comprometemos a hacerle llegar a la brevedad todas las demás preguntas y nos comprometemos también a darles respuestas. También los invito a que, si derivada de esta comparecencia, han surgido más dudas y más cuestionamientos, no las sigan haciendo llegar. Nosotros vamos a estar pendientes para poder dar contestación a estas y para seguir trabajando en coordinación con la Secretaría. Yo quiero nuevamente agradecerles a todos por su trabajo, agradecerle, felicitarlo, Secretario, por esta sinergia que hemos logrado. Y pedirles que este último año que tenemos todos como gobierno demos lo mejor de nosotros. Todavía, a pesar de que se ha hecho mucho, todavía queda mucho, mucho trabajo por hacer. Son temas muy complejos, son temas muy delicados para nuestro Estado, pero que, en fin, valen la pena. Que son, en sí, lo más importante, como usted lo mencionó en el principio, que son nuestros recursos, que son nuestra fuente de ingreso y que, al final, es nuestra fuente de vida para todos los que aquí residimos y para todos los que nuestras familias aquí están creciendo. Les pido este compromiso, les reitero también el nuestro, que, por parte de nosotros, van a seguir contando con un aliado, aquí en el Congreso, que trabajaremos de la mano para poder conseguir estos recursos en el nuevo presupuesto que viene, que sabemos que son de suma importancia y que sabemos que hay un excelente trabajo para poder aplicarlos. Y, en fin, seguiremos siendo vigilantes de todas estas tareas. Les agradezco nuevamente y le pido, secretario, que continúe así con el siguiente punto del orden del día.